¡Ay, qué lindo! ¡Muy bien las chicas! ¡Hola, Sili! Yo no veo nada, tengo miopía, timatismo, todos juntos, pero bueno, voy reconociendo caritas. De un tramposo como tú, que por días me encontrando, que prometían ser mi pie, Mientras me estaba engañando, de un tramposo como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Ahora escucha mi relato. Seguimos con las palmas, las palmas, las palmas. ¿Dónde está la gente de honores? A ver, tía, a mi ti. Ahí, mire que te vi. ¿Me acompañas? Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció, pero no me acordé, que me sentí en esa cama muy feliz. Hacía mucho, no sentía tanto juego, y que hasta creí que me encantaba todo el cuerpo. Y me amó, me cuidó, muchas cosas me enseñó. La verdad, la verdad, la verdad, es que me ayudó, me ayudó a hacer el corazón, pero no me acordé. La verdad, es que me ayudó a hacer el corazón, pero no me acordé. Y que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la señal con los dedos así Con la misma moneda te va a querer feliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimada, como tonto lloras Pero vete, ya es tarde, él me vas a buscar ¡Ay! El juro es pleno Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció, no No me acordé, jamás sentí, en esa cama fui feliz Así que a mucho no sentía tanto fuego De que hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Que me amó, me cuidó, muchas cosas me encendió Me entregué y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Por vergüenza creo que eso no te irá Lo cantamos, Pony, a ver Y con la misma Muy bien Ahora vas a saber Y que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la señal Con los dedos así Con la misma moneda Te margué y feliz Ahora tienes la marca Y me la debes a mí Solo lastimada Como tonto lloras Pero vete, ya es tarde Él me vas a buscar Pero muy bien Pero muy bien